hola amigos bienvenidos a mi canal de ecocraft donde aprenderás muchas cosas de crochet y macramé en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer este simpático llavero inspirado en el personaje jack skellington ya que se aproxima el día de halloween quiero enseñarte algunas cositas para que te vayas preparando para ese día para esta idea vamos a utilizar la técnica amigurumi está hecho de una forma muy fácil y pequeñito así que es muy fácil y rápido de hacer el material que vamos a utilizar será hilo de algodón en color blanco y en color negro el hilo que yo voy a utilizar es recomendado para aguja de 3 o 4 milímetros pero yo voy a utilizar una de dos y medio porque a mí me gusta el punto que quede bastante apretadito también vamos a necesitar unos trocitos muy pequeños de fieltro con el fieltro vamos a hacer los ojos a nuestro personaje le tendremos que dar volumen así que necesitaremos un poco de relleno y por supuesto nos hará falta una tijera y una aguja lanera para esconder los hilos lógicamente como este tejido lo vamos a transformar en un llavero nos hará falta la argolla para el llavero con su cadenita estas yo las he comprado en amazon y venían 100 en la bolsa por si te interesan te dejaré el enlace en la descripción del vídeo como te he dicho al principio la aguja que yo voy a utilizar es de 2 y medio milímetros y para no perdernos en las vueltas del tejido te recomiendo usar algún tipo de marcador yo tengo estos que también he comprado en amazon viene una cajita con 150 piezas en diferentes colores que también te voy a dejar el enlace en la descripción por si estás interesada en ellos bueno pues vamos a empezar a tejer para ello empezamos con el hilo blanco y vamos a empezar haciendo un anillo mágico rodeamos el hilo en nuestros dedos así en forma de cruz por debajo cargamos una de las hebras sacamos y hacemos como una especie de cadeneta esto sería el nudo corredizo del anillo mágico dentro del anillo mágico tenemos que hacer seis puntos bajos este sería el primero a continuación hacemos otro como te decía yo utilizo un gancho más pequeño así que me vas a ver que me cuesta pasar la aguja y ya tenemos los seis puntos bajos ahora lo que tenemos que hacer es encoger desde la hebra corta el anillo y continuamos nuestro tejido va a ser en espiral así que vamos a enganchar el último punto del anillo con el primero pero vamos a hacer un punto bajo no haremos un punto deslizado ya tenemos el primer punto bajo así que en este puntito de aquí es donde vamos a poner el marcador el marcador nos indica el inicio de una vuelta en este caso va a ser la segunda y el punto que hemos hecho sería el primero de esta secuencia que tendremos que hacer seis aumentos es decir dos puntos en cada punto que tenemos hechos en la vuelta anterior ya tenemos los dos primeros ahora en el punto siguiente volvemos a hacer otros dos recuerda los dos dentro del mismo punto en el siguiente punto haremos el 5 y el 6 y así hasta completar toda la vuelta que terminaremos con 12 puntos ya tenemos esta vuelta terminada ahora vamos a empezar la tercera quitamos el marcador para poder continuar en esta vuelta lo que vamos a hacer es haremos un primer punto bajo en el punto siguiente y en el siguiente punto haremos un aumento es decir dos puntos en el mismo punto para no perdernos antes de continuar colocaremos otra vez nuestro marcador como hemos hecho tres puntos contaremos desde el último para atrás y ahí es donde lo debemos de colocar y ahora continuamos haciendo esta secuencia exactamente igual hasta el final donde terminaremos con un total de 18 puntos ya hemos llegado al final de esta vuelta con un total de 18 puntos ahora quitamos nuestro marcador y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos 1 colocamos el marcador en el primero 2 colocamos el marcador en el primero 2 y en el siguiente haremos un aumento es decir dos puntos bajos dentro del mismo punto esta es la secuencia que debes seguir hasta el final donde terminaremos con un total de 24 puntos ya tenemos terminada la cuarta vuelta a partir de aquí haremos de la vuelta 5 a la vuelta 9 un punto en cada punto 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Como puedes ver el tejido va tomando ya su forma Y una vez que terminamos con la vuelta 9 vamos a hacer la vuelta 10 y ahí vamos a añadir las disminuciones Yo ya he hecho mi primer punto y cambiado el marcador Y la secuencia que vamos a seguir en esta vuelta número 10 es de dos puntos y una disminución Para hacer una disminución cogeremos la hebra delantera del siguiente punto y la del siguiente Solamente cargaremos las hebras delanteras Ahora cogemos hebra y pasamos la hebra a través de esas dos Volvemos a cargar hebra y pasamos las dos que nos quedan Ya tenemos una disminución hecha Y con esta secuencia seguiremos hasta el final de la vuelta Dos puntos bajos y una disminución hasta conseguir un total de 18 puntos ¡Feliz! ¡Feliz! Música ¡Feliz! 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 Feliz! ¡Feliz! 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 ya he terminado la vuelta número 10 y voy a comenzar la vuelta número 11 en esta vuelta tendremos que hacer un punto bajo y una disminución por supuesto sin olvidarnos de poner el marcador ya hemos hecho el punto bajo ahora toca la disminución al final de esta vuelta tendremos 12 puntos antes de avanzar más y para que no sea al menos para mí un poquito más fácil voy a bordar la boca y la nariz que así que con un poco de hilo negro vamos a bordar la nariz más o menos contando desde abajo a partir de la vuelta 9 yo me la voy a marcar porque tengo que entrar con el hilo negro desde dentro sacamos sacamos el hilo por donde hemos marcado voy a hacer un nudo para que no se salga el hilo y contando dos filas más abajo lo pasaremos por el punto anterior de una manera que quede un poco inclinado yo voy a pasarlo dos veces para que se quede bien marcado la otra parte de la nariz la haremos justo dejando un punto por medio y en el sentido contrario ahora desde la nariz ahora desde la nariz hacia la derecha vamos a contar tres puntos una fila más abajo y vamos a hacer la boca lo mismo contaremos desde la otra parte de la nariz para terminar la parte de la boca esto mismo lo vamos a pasar dos veces ahora vamos a ir bordando líneas en la dirección opuesta que será lo que forma la cicatriz o el cosido de la boca recuerda que todas las líneas las voy a ir pasando dos veces y 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 una vez colocado el relleno solo nos queda hacer la vuelta número 12 donde tendremos que hacer seis disminuciones para quedarnos con seis puntos y 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 nos queda la última vuelta que se trata de cerrar ese pequeño circulito pero para ello vamos a cortar la hebra dejando un trozo para poder coser y con la aguja lanera y el trocito de hebra que hemos dejado vamos a pasar por los seis puntos que nos quedan utilizando la hebra exterior de cada punto por último estiramos del hilo para que quede bien cerrado y a continuación vamos a colocar la argolla del llavero con el hilo que nos queda le damos unas puntadas para asegurar y lo escondemos el resto por dentro del muñeco entre el tejido y y y y y y y y y con un trocito de fieltro negro vamos a recortar los ojos y y con un puntito de silicona los colocamos en su sitio y y listo ya tenemos el muñequito terminado y 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